. 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 No, 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 no. Yo busco y promuevo talento futbolístico y llevármelos a los dos a probar. Es la primera vez en el DF, para vos. Acá en la bolsa tenés la comida para toda la semana. ¿Y te la traes tu talento? ¿Pero traes camarón, güey? Sí, mira, mira entonces. Te prometo que te ayuda a construir tu carrera como cantante. ¡Ah, órale! Pues si como juegas cantas, voy a querer todos sus discos, ¿eh? Me soñaba como que ibas a levantar la copa del mundo. ¿Te metiste mis discos acostándome, ¿verdad, güey? ¡Papá, no! ¡Me voy! ¡Dum, Dum, 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 Criing! ¡Criing, Criing, Criing! ¡Oh! ¡Dum, Dum, 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 Criing! ¡Sitting all alone without a friend, now you feel like dying, dying! ¡Oh! ¡Dum, Dum, 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 Criing! ¡Triing, Criing! ¡Gracias por ver!